bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arena de hispana realizada todos los martes les traemos la historia de inspiración de una hispana que ha demostrado que si se puede salir adelante en este país y hoy les traemos una invitada muy especial desde nicaragua con natalia jarkin natalia bienvenida muchísimas gracias marcela bueno comencemos por el principio cómo fue esa transición familiar de vivir en nicaragua a venir de aquí a los eeuu en pues mira fue la verdad una decisión casi que de un día para otro mi esposo y yo bueno somos una familia de cuatro mi esposo y tengo dos niños dos varoncitos en ese momento era mamá lactante y bueno surgió la crisis política en nicaragua y tení nosotros tenemos un hotel allá porque desde allá somos emprendedores también y salió la oportunidad de un primo de mi esposo de poder venirnos para acá a comprar un supermercado justamente aquí en miami y fue así de un día para otro que mi esposo recibió una llamada y al día siguiente le estaba tomando el vuelo para miami yo me quedé en nicaragua así de la de las 10 de la noche a las 10 de la mañana cosa de de tomar bueno las oportunidades a veces se presentan sólo una vez en la vida y la tomás o la dejás decidimos tomarla yo me quedé todavía en nicaragua 15 días más terminando de arreglar lo del hotel la escuela de mi hijo mayor pero a los 15 días luego yo me estaba viniendo junto con mis hijos y al principio fue yo estaba pues fui dedicada a mis hijos porque si a mi hijo mayor le costó mucho él tenía cinco años cuando venimos ven ya tenemos dos años acá él tenía cinco años y dejar atrás todo de un día para otro a mi mamá a la persona que me lo cuidaba y la verdad que toda su vida sus cinco años sus amigos y todo para él fue muy duro entonces al inicio sí fue un poco difícil él bajó mucho de peso entonces yo me dediqué una enfocada a mis dos hijos porque el otro tenía seis meses de nacido también entonces fui mamá lactante 28 meses imagínate guau 28 meses guau qué duro pero supongo que ya todo está normalizado ya tienen una nueva vida ya tu hijo mayor ya está bien acostumbrado con sus nuevos amigos exacto fue cosas de dos meses lo más duro pero ya ahora él está muy bien aquí le va muy bien en la escuela nuevos amiguitos y ya es completamente ya nos cambió la vida por completo y todo para bien gracias a dios qué bueno qué bueno bueno tú llegaste con niños sí chiquitos además de esa adaptación sobre todo con tu hijo mayor y el chiquito que lo tuviste que lactar por tanto tiempo qué otra cosa fue difícil de llegar a este país con niños pequeños bueno número uno de que nosotros que te digo éramos una familia muy unida y que siempre teníamos mucho tiempo en familia pero al venir acá mi esposo se dedicó por completo al supermercado y al inicio pasaba 14 16 horas allí los siete días de la semana entonces fue como que en ese momento un poco de desunión familiar que no estábamos los cuatro en conjunto sino que los niños sólo pasaban conmigo entonces eso fue uno de los mayores retos que nosotros teníamos por otro lado el idioma para mi hijo que a pesar que en miami todo el mundo habla español pero en la escuela era que el cambio al inglés él estudiaba allí en nicaragua y estudiaba en el colegio alemán y más bien él era a sus cinco años lo que había visto era español y un poco de alemán porque tenía un año estar en estudiando en el colegio entonces ya luego acá venir el cambio de idioma y todo esto fue la verdad un poco difícil al inicio pero en unión familiar y con dios de por medio pues se puede salir adelante dejaste un hotel boutique en nicaragua casi recién inaugurado exacto como pasaste de un hotel a dedicarte ahora el marketing digital bueno cuando nosotros aperturamos el hotel en el año 2017 al principio nadie lo conocía verdad sólo nuestra familia y amigos pero justamente contratamos una agencia de publicidad y comenzamos a ver las estrategias a estudiar estrategias en redes sociales para poder llegar a más personas y justamente ahí es donde yo comencé a ver y enamorarme de las redes sociales y del poder de que tiene elaborar una estrategia de publicidad y también sobre todo poder llegar y vos decidir a qué persona justamente vas a llegar entonces cuando estábamos acá y se compró el supermercado dentro también tenemos una fritanga que es comidería como una cafetería nicaragüense fue lo mismo tenía en un supermercado que no tenía muy buena reputación por el hecho de que no tenía mucho inventario entonces por más que nosotros quisiéramos mejorar todo y la mejor atención no entraba la gente entonces le digo a mi esposo voy a comenzar comencemos a ver con las redes sociales a ver qué tal nos va y la verdad es que ahí fue donde comenzó también a despuntar y ahí fue donde yo me decidí comenzar a especializarme y a estudiar mi primero mi primera certificación como social media manager fue con unos colombianos que están en nueva zelanda y ahí vinieron muchísimas más y la verdad es que aprendí muchísimo sobre estrategia y comencé a ver justamente el aumento de las ventas en el supermercado y poder manejar mi hotel desde acá todo lo que son la clientela desde eeuu dirigido a nicaragua qué bonita historia qué lindo qué interesante con el paso del tiempo fueron viniendo a mí muchas mujeres emprendedoras que fui conociendo entonces me di cuenta de una pasión que ni yo misma la conocía que aquí me la vine a conocer que es justamente ser mentora de mujeres emprendedoras y hay más de 40 años justamente que sienten que ellas y la tecnología no son amigas y entonces vienen a mí y me da la verdad que una es una pasión que tengo una satisfacción poder ayudarlas cuando vienen a mí que tal vez se sienten que no pueden más y cuando ya después de un largo tiempo como pueden ya ellas por sí mismas no depender de nadie más y a ir a largo tiempo te digo yo son ocho semanas que al final cada ocho semanas es uno de mis programas que pasa veloz también verdad pero que después de ocho semanas ellas mismas ven el cambio ya se están grabando ellas mismas ya pierden ese miedo a justamente hacer live a la cámara y la verdad es que una gran satisfacción para mí qué bonito me encanta bueno y cuando llegan esas chicas emprendedoras a buscar tu ayuda qué es lo primero que tú les dices ok primero hacemos una auditoría de su cuenta verdad y la verdad lo primero que les digo y que tenemos que trabajar es nuestra mentalidad porque yo misma lo viví que yo soy antes yo como que tenía al principio un poco de miedo y es normal que todos tengamos miedo pero que si vos no enfrentas esos mismos miedos por más que vos tengas todas las herramientas no vas a poder llegar a tu meta entonces lo primero que digo que para poder aprender tienes que romper cualquier barrera que tengas en ese momento para poder absorber todo el conocimiento y justamente que veas que existo es capaz de hacerlo por mí y hacia dónde crees tú que va el negocio ese negocio en forma digital en estos tiempos de pandemia pues mira ha ido en muchísimo crecimiento incluso yo estaba leyendo la estadística y que con esta pandemia nos adelantamos al año 2030 con todos los avances que hemos tenido solo en este año entonces incluso lastimosamente en muchas de mis clientes vinieron a mí cuando estaban a punto de cerrar sus negocios justamente por la pandemia pero cuando comenzaron a implementar estrategia y cuando comenzaron ya a digitalizarse comenzaron a ver que aunque cerraban su negocio podían seguir haciéndolo desde su casa y que aunque lo cerraron físico seguían facturando igual o mayor perfecto exacto pudieron reinventarse prácticamente exactamente a mí igual me pasó cuando después de la pandemia a mí más bien mis clientes comenzaron a aumentar que lindo me encantan esas historias de realización durante una pandemia exacto en qué lugar te ves en cinco años natalia en cinco años mira como una mentora de grandes mujeres emprendedoras y hasta llegar a ser empresarias la verdad yo le digo a mi esposo y como te mencioné anteriormente esta es mi pasión y queremos hacer una agencia de publicidad pero le digo a mí lo que me encanta es estar en contacto con otras mujeres y poder ayudarle y darles un granito de arena como mentora de muchísimas mujeres si tuvieras que volver a comenzar qué error evitarías cometer de nuevo pues fíjate que yo creo que gracias a los errores que cometemos estoy a donde estoy el día de hoy pero el principal es no pensar en grandes o sea ese miedo a pensar en grandes desde un principio yo hubiera comenzado a pensar en grandes porque muchas veces pues tú justamente por el mismo miedo que tenemos en un país nuevo de que nadie te conoce porque si nosotros era un poco los familiares nada más y que vos decís a la cuándo voy a llegar a esto o nosotras mismas nos ponemos límites justamente y decir wow yo quiero verme así como tengo en cinco años como una gran mentora de miles de mujeres y sé que lo voy a lograr porque estoy trabajando muy duro para eso entonces justamente eso de no pensar en grandes desde el principio te sientes una hispana realizada sí completamente y orgullosamente hispana también se te nota esa pasión por lo que haces brota se puede percibir del otro lado de la pantalla me encanta soy sobre todo también disculpame muy como vos misma me decías también con las nicaragüenses verdad soy súper orgullosa de mi patria llevo con orgullo mi bandera azul y blanco justamente porque sé que justamente en digamos cuando vos escuchás sobre este tipo de negocios o a venezolanos o colombianos pero nicaragüenses casi no entonces también me siento muy orgullosa de poder estar de poner en grande mi país qué lindo bueno para conocerte mejor respóndenos en breve tu valor predominante en el mundo digital y en la vida real mi valor predominante ok el amor el amor el amor a tu trabajo a lo que estás haciendo qué enseñanza deseas dejar a tus hijos de que deben de luchar por sus sueños cuál es tu mantra o lema de vida sí se puede sí se puede y tú lo estás demostrando exactamente sí se puede un mensaje de inspiración para las hispanas que nos escuchan de que nunca paren de que siempre luchan por sus sueños algo más que te gustaría agregar pues que cualquier cosa igualmente por acá estoy a la orden justamente ahorita estoy en el lanzamiento de un reto gratuito por seis días en donde estoy invitando a todas las mujeres emprendedoras que quieran formar parte de este reto para que se puedan unir y comenzar a despegar su cuenta de negocios en Instagram que como te he mencionado mi apasiona ayudar a muchísimas mujeres y esa es mi idea poder dejar un granito de arena en el negocio de cada una de ellas regálanos tus redes Natalia para poder participar en el reto claro ahí en el link en mi biografía en Instagram me pueden encontrar como Natalia Jarkin M aquí bueno aquí pueden ver cómo se escribe Jarkin Natalia Jarkin y al final una M ok ¿estás en Facebook? en Facebook también estoy como Natalia Jarkin así a secas Natalia Jarkin perfecto Natalia muchísimas gracias gracias esa inspiración y por esa pasión que tienes por lo que haces se te nota eres una mujer de verdad que te veo inspirando a miles y miles y miles de emprendedoras en este país y por qué no en tu propio país así que quiero darte las gracias por aceptar nuestra invitación no muchísimas gracias a vos Marcela por la invitación por permitirme estar aquí por este espacio maravilloso y te felicito también porque la verdad de que también sos una inspiración hispana y que pueda llegar igualmente a muchísimas más mujeres amén así será gracias a estos canales y a mujeres como tú que nos permiten llegar a muchas más así que en nombre de toda la comunidad hispana realizada queremos darte las gracias por aceptar nuestra invitación y a todas muchísimas gracias por acompañarnos recuerden todos los martes a las 12 del día hora del este tenemos un nuevo episodio de inspiración hispana en todas las redes de hispana realizada gracias por acompañarnos y hasta la próxima gracias bye nos vemos no 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 Gracias.